... Vamos con Miguel Santana, entrenador del Cotillo. Mister, ¿se puede ganar sin banquillo? ¿Lo has demostrado? Vale. ¿Qué puedes comentarnos del encuentro? Bueno, la verdad que todo el mundo ha visto, ¿no? Un partido muy sufrido, muy trabajado. Veníamos con cinco bajas del equipo anterior. Pero los chavales hoy se han vaciado. Hemos hecho un partido, la verdad, que espectacular. de contención, cierto, pero es el partido que nos convenía a nosotros y a partir de ahí, yo creo que fuimos justo merecedores de la victoria por ocasiones y por actitud, creo que fuimos merecedores de la victoria ¿Qué es lo que más ha costado en el partido? ¿A lo mejor la residencia física, aguantar hasta el final o...? Aguantar hasta el final Mantener el esquema de juego Claro, con 11 jugadores, es un equipo que te mueve mucho el balón de lado a lado tienes que trabajar muchísimo, tapar muchas líneas de pase y a partir de ahí se hace un desgaste físico bastante enorme lo que pasa es que sabíamos que la segunda parte íbamos a tener alguna pusimos a Sesma arriba, que es más rápido y Sesma yo creo que tuvo la sentencia del partido ahí faltando dos minutos pero bueno, nos vamos contentos a lo siguiente y enhorabuena a todos los futbolistas que participaron